¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos, bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a este canal, activas esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Por ahí estoy como Ahorrando con Marielis. Así que nada, mis chicas, el día de hoy les quiero compartir unas ofertas de la tienda de Dólar General. Estas ofertas comienzan los días domingo, terminan los días sábados. Vamos a estar utilizando cupones digitales. Les voy a estar compartiendo una oferta que ustedes pueden realizar cualquier día de la semana o se pueden esperar a lo que es el día sábado para utilizar el cupón de Gasta25. Se te descuentan $5. Recuerden que en el necesitamos la aplicación de Dólar General, crear una cuenta con tu nombre, número de teléfono, apellido, email y contraseña. Ya estás lista para irte a cuponer a Dólar General. Recuerden que al momento de pagar nosotros vamos a estar ingresando nuestro número de teléfono para que los cupones se te apliquen automáticamente. El cupón de Gasta25 se te descuentan $5. Se aplican únicamente los días sábados. Por aquí les voy a estar dando dos opciones. Una compra que puedes realizar cualquier día de la semana o otra opción que puedes realizar el día sábado. Si usted tiene una cuenta solamente, usted va a decir cuál esta oferta quiere realizar. Si en su tienda sabe que los productos no duran para el día sábado, pues puede realizar esta oferta cualquier día de la semana. O si tiene más de una cuenta, puede realizar una en una cuenta cualquier día de la semana o la otra cuenta pues la puede realizar el día sábado. Y nada mis chicas, recuerden también que los cupones digitales son solamente de un uso. Una vez utilizamos ya no podemos volver a utilizar. No quiere decir que hoy yo voy a cuponear, escojo el producto, ya para el sábado como es otro día, pues puedo utilizar nuevamente el cupón. No mis chicas, así no funciona eso. Solamente se pueden utilizar una sola vez el cuponcito. Ya una vez lo utilizamos y el cupón desaparece. Así que nada mis chicas, vámonos para la tienda de dólar general para compartirles estas ofertas que les tengo para el día de hoy. Y bueno mis chicas, vamos a comenzar por aquí con la oferta que les quiero compartir. Serían en los productos de Suavitel, Palmolive, Ajax, Colgate, Ice Cream. Esa oferta nos dice que cuando bastamos la cantidad de 10 dólares automáticamente se nos van a estar descontando 3 dólares. Eso es un descuento instantáneo por parte de la tienda de dólar general. Así que voy a estar llevándome este Suavitel que tiene precio de 7 dólares. Para este vamos a estar utilizando un cuponcito de 2 dólares poder llevarse cualquiera de estos aromas de su preferencia. Se los voy a estar dando varias opciones, así que voy a estar agregando un Suavitel de 7 dólares. Como les mencioné, hay cupón digital de 2 dólares y voy a estar agregando este otro pequeño de Suavitel que sería de 3 dólares. Así que por estos dos productos sería un total de 10 dólares. Vamos a estar descontando el descuento instantáneo de 3 dólares más los 2 dólares para el Suavitel. Así que nos tocaría pagar solamente 5 dólares por estos dos productos. Les voy a dar otra opción si usted se quiere llevar lo que es el Palmolive de estos que están aquí que tiene precio de 3 dólares. Me voy a estar llevando lo que es un Palmolive y el Suavitel de 7 dólares. Así que de igual forma por los dos sería un total de 10 dólares. Descontamos el descuento instantáneo de 3 dólares y vamos a estar descontando los 2 dólares del Suavitel y solamente vamos a estar pagando 5 dólares o 2 dólares con 50 centavos cada producto. La otra opción que les voy a estar compartiendo, vamos a estar escogiendo lo que es una pasta colgate de las que tengan el precio de 3 dólares. Para esto vamos a estar utilizando un cuponcito digital de 1 dólar y esta también entra en la oferta de gastas 10. Automáticamente se te descuentan 3 dólares. Así que vamos a estar agregando el Suavitel más la pasta colgate. Sería un total de 10 dólares. Vamos a estar descontando el descuento instantáneo de 3 dólares. Vamos a estar descontando el cupón de 2 dólares para el Suavitel y el cupón de 1 dólar para la pasta colgate y solamente vamos a estar pagando 4 dólares por estos dos productos. Y bueno mis chicas y mis chicos por aquí les quiero compartir una idea de compras que ustedes pueden realizar lo que es el sábado marzo 12 utilizando el cupón de gastas 25 se te descuentan 5 dólares. Ese cupón únicamente lo podemos utilizar los días sábados. Los demás cupones lo puedes utilizar cualquier día de la semana pero ese cupón solamente se aplica el día sábado. Por aquí me voy a estar llevando lo que es el Suavitel de 7 dólares. También voy a estar agregando lo que es el jabón del Purex que tiene precio de 8 dólares con 35 centavos y para este vamos a estar utilizando un cuponcito digital de 3 dólares para el detergente del Purex. Ya les he mencionado anteriormente que busquen el que tenga más cantidad pero también vamos a estar agregando lo que es esta pasta colgate de 3 dólares y vamos a estar utilizando cupón de 1 dólar. También voy a estar agregando lo que es un detergente del Tide. De los que tengan el precio de 5 dólares con 50 centavos puedes escoger los Tide Pots o puedes escoger lo que es el Tide en líquido que cuestan 5.50. Para este vamos a estar utilizando cupón digital de 2 dólares. Yo lo personal prefiero llevarme lo que es en líquido. También para aquí voy a estar agregando lo que son 2 Fabrice. Cualquier aroma mis chicas recuerden muy importante escanear sus productos en la tienda. Estos tengan el precio de 3 dólares y para este vamos a estar utilizando cuponcito digital de 3 dólares de descuento en 2 Fabrice. Y bueno mis chicas y mis chicos recuerden que esta oferta es para realizarla lo que es el día sábado marzo 12. Por todos estos artículos lo que sería el Tide, Suavitel, Colgate, Purex y los dos Fabrice. Se nos hace un total de 29 dólares con 85 centavos. Vamos a estar descontando el descuento instantáneo de 3 dólares por el Suavitel y las Colgate. Así que nos baja la cantidad de 26 dólares con 85 centavos. Perfectamente ahí para que nos aplique el cupón de gastar 25. Se te descuentan 5. Ya que ese descuento instantáneo por parte de la tienda nos afecta a nuestro total de 25. Así que hay que sobrepasar los 25 dólares. Tenemos un total de 16 dólares en cupones digitales y nos tocaría pagar la cantidad de 10 dólares con 85 centavos más los impuestos. Y bueno mis chicas y mis chicos por aquí les comparto una compra buenísima que ustedes pueden realizar cualquier día de la semana o esperarse a lo que es el día sábado. Estos productos de el Tide Body Wash tienen el precio de 4 dólares. Me voy a estar llevando dos de ellos a 4 dólares cada uno de ellos. Puedes escoger cualquier aroma. Para esto tenemos cupón digital BOGO que nos dice compras un producto, el segundo gratis. También vamos a estar utilizando un cuponcito de papel que salieron en los libritos de este fin de semana, marzo 6. Es un cupón BOGO. Se están aplicando los dos mis chicas, el cupón digital más el cupón de papel y solamente vas a estar pagando un centavito por estos dos productos. Y bueno mis chicas, ya salí del dólar generar. Me traje lo que fueron los dials. Están a 4 dólares cada uno de ellos. Me traje estos dos, 4 dólares cada uno de ellos. Utilicé el cuponcito BOGO que está en la aplicación del dólar generar. Más utilicé el cupón de papel que les mostré en la tienda y pues solamente estamos pagando un centavito, un chavito prieto por estos dos productos. Así que nada mis chicas y mis chicos, eso sería todo por el videíto de hoy que les quería compartir. Recuerden que el día jueves salen las ofertas de dólar generar para que ustedes estén pendientes de dólar generar y de family dólar. Así que las invito nuevamente a que se suscriban a este canal. Activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y ahora sí, me despido. Que tengan un excelente y bendecido día y nos estaremos viendo en un próximo videíto. Bye! Gracias por ver el video.